Entonces, usted tiene 27 años con Parkinson, ¿verdad? Así es. Ahorita se tomó unas pastillas para las convulsiones esas, las contracciones, y ha mejorado algo, ¿verdad? Usted, ¿cuántas pastillas se toma al día? Tres, tres y media. Tres y media. Y con esas se le calma bastante el movimiento, ¿verdad? Sí, pues puedo caminar bien. Pero si no se toma las pastillas esas, tiene problemas, ¿verdad? Tiene problemas para caminar, para controlar el cuerpo. Y es la única manera. Ahorita se tomó una pastilla, ¿a qué hora? ¿La mitad qué hora y la mitad qué horas? La última fue las dos y media. Dos y media. Son las cuatro y media de hace dos horas. Ya casi van a necesitar otra, ¿verdad? La otra mitad. Ya, sí, ¿verdad? Entonces, pero es la única manera de que hace usted para que no se esté moviendo tanto, ¿verdad? La única forma. La única forma. No hay otra. Ok. ¿Y cuántos médicos ha visto usted para este problema? Muchos. Muchos. Todos le dicen que no hay curación. Que no hay cura. Que no hay curación. Que puede hacer algo similar. ¿Cómo ve, señora, su esposo? Pues, lamentablemente para su edad y a la edad que empezó, pues, ha sabido sobrellevarlo. Pero a veces se desespera y hace que uno también se desespere con esa enfermedad. Como dice él, no es dolorosa. Pero es muy molesta, ¿verdad? Molesta, porque yo lo miro que en la noche él batalla para acomodarse, para dormir. Y, pues, tiene que estar con el efecto de su pastilla. Bueno, nosotros acabamos de tomarle una radiografía de cuello al señor. Una resonancia magnética. Y estamos viendo que tiene varias hernias en el cuello. Entonces, esto puede ser lo que le esté causando los problemas de la... del Parkinson. Porque vamos... Todas estas cosas son producidas por bacterias. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a tratar el Parkinson del señor? Con puras bacterias. Aquí está la otra radiografía más grande, donde se ven más las... las... las hernias. Se ven... Estos aquí que se ven son hernias. Son hernias. Tiene varias hernias. Una, dos, tres, cuatro hernias tiene el señor. Y aquí también se ven cosas. Pero vamos a ver cómo se va a ir viendo mes a mes con el tratamiento que le vamos a dar nosotros aquí, que son puros antibióticos y también para hongos. Pero vamos a ir viendo cómo va. Le hicimos exámenes de laboratorio. Su hígado y todo está muy bien. No hay ningún problema en este momento. Y vamos a ponerle un tratamiento para ver cómo funciona después del tratamiento. ¿Verdad? Aquí 27 años con Parkinson. Vamos a ver qué mejoría le hacemos a usted, a ver si hay algún cambio después del procedimiento que vamos a hacer. Bueno, estamos aquí con el señor que vino... ¿Desde cuándo vino usted por su Parkinson? En enero, ¿qué es? En enero. Al principio de enero, ¿verdad? Pero usted ha estado tomando ya son seis meses de tratamiento con antibióticos. Cinco meses, ¿verdad? ¿Y cómo se siente usted? ¿Cuál es la diferencia que se nota usted solo? Mucha diferencia. A ver, dígame. Que ya no me atranco cuando voy caminando. Que ocupo menos medicamento. Y pues no, duermo muy a gusto. Ahorita no se ha tomado la medicina, ¿verdad? Desde las siete de la mañana. Desde las siete de la mañana. Siete, ya son casi las diez y media. Ocho, nueve, diez. Sí, es solamente la mitad. Solamente la mitad. O sea, está bajando la dosis, ¿verdad? O sea, como yo voy sintiendo mi sistema de mi cuerpo, así es como yo uso la medicina. Ahorita ya le toca tomársela, ¿verdad? Sí, ya. Pero ha ido bajando la medicina. ¿Cuánto ha bajado? ¿Cuánto tomaba antes cuando vino aquí? Cuatro, cuatro y media. Cuatro, cuatro y media. ¿Y ahora cuántas de toma? Dos y media. Cuando ocupo las tres, pero ya después de quince horas. Dos sobre dos y media. Ok. Cuando los días son más cortitos, ocupo menos. Sí. Pero ahorita los días son muy largos. Sí. ¿Cuáles son las nueve de la noche? Ok. Yo les indico a los pacientes que están tomando el antibiótico para su Parkinson, que ellos son los que van a ir diciendo cuánto van a ir bajándole su tratamiento. Porque la señora que vino la primera vez, esa señora a los dos meses ya no tomaba nada. El señor todavía tiene, pero tenía ¿cuántos años? Veintiséis. Veintiséis. Veintiséis años con el Parkinson. Y nadie le mejoró ni un cinco por ciento, ¿va? Nada. Solo iba para atrás, para atrás, para atrás. Y no eran dos pastillas, después tres, después cuatro, cuatro y media. Tenía que, en la clínica donde me las ordenaban, tenía que ordenar ya 120 para el mes, cuando eran 60. Ok. ¿Y qué le dicen los compañeros ahí en su trabajo, dicen? Están sorprendidos de ver el ánimo que me veo ya trabajando. Ok. Cuando le tomamos la primera vez el video, usted venía caminando así, muy cortito, 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 entró y moviéndose por todos lados. No podía. Y ya me había tomado de la pastilla. Y ya se te había tomado de la... O sea, a pesar de las pastillas, seguía moviéndose. De repente no me hacían para nada. Bueno, entonces, ¿usted qué tanto mejor se siente? 60, 65. 60, 65 por ciento es bastante. Como le digo, volvemos a repetir. Con que fuera un 50 por ciento, un 40, sería fabuloso. Porque, ¿cuántos años tiene usted con el Parkinson? 26 años. 26 años. Mucho tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí nosotros con el antibiótico es completamente diferente a lo que están haciendo todos los neurólogos y todo con el Parkinson, que no mejoran a nadie. Nada más le quitan sus movimientos en el momento en que se toman la medicina. Muy negro. Bueno, esa es otra cosa. Pero, no, lo que pasa es que ellos no saben que con antibióticos el Parkinson se puede quitar. ¿Verdad? Gracias. 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 Gracias.